La cosita de mi barrio y la casa de mi chauan de Dios Ay, la cosita de mi barrio y la casa de mi chauan de Dios Que pa' mujeres bonitas, ay, la de mi hijita Ay, la cosita de mi barrio y la casa de mi chauan de Dios Que pa' mujeres bonitas, ay, la de mi hijita Que por ti ha besado mi cuerpo Pega tu fila al agua Caño la arena Con mi alta contigo Ay, no hay quien la teme No hay quien la teme No hay quien la teme No hay quien la teme